No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. Ahora, jamás ni uniré a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. No le dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. ¿Sabes que es verdad? No. No. Luke, tú puedes destruir al emperador. Él se ha percatado de eso. Húlete a mí y juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo.